Este es un video sobre Sebastián Romo, el artista. Me considero un artista explorador, pues esto me lleva a poder investigar en diferentes soportes, técnicas, procesos conceptuales, ideas, medios, lugares, cosas como pueden ser el video, la escultura, la fotografía, el dibujo, la pintura, la instalación, el performance, el arte conceptual, las publicaciones, los viajes. Esta es su caja de pins en el estudio. Romo, además de realizar proyectos públicos y editoriales, ha participado en más de 150 exposiciones, ferias de arte y museos en México y en el mundo. Gracias al apoyo del FONCA, ha realizado diversas residencias artísticas y ha sido premiado en fotografía, escultura e instalación. Dado el contexto en el que estamos, creo que lo mejor es centrar esta conversación en la relación que tiene mi trabajo escultórico con la arquitectura, con el espacio público. Esta es la motocicleta en la que hice un viaje siguiendo los mojones de frontera entre Brasil y Uruguay. En este libro podemos ver los diferentes mojones, los cuales están numerados. Y gracias a ellos pude trazar mi ruta. Hubo un momento donde decidí empezar una serie de exposiciones de museo, en particular una pentalogía que se llama Los Rincones de la Mente. La primera, en la Bienal de Mercosur en Brasil. Museo Experimental El Eco. Museo Universitario del Chopo. Y la cuarta, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Estas exposiciones son de arte total. Este es el cráneo en el estudio de Sebastián Romo. Todo artista tiene uno. Él considera la exposición como una obra de arte en sí misma. Ahí habita el fantasma del arte. La pieza de mi cuerpo en el espacio es la primera pieza de transformación que hice. Creo que inconscientemente estaba utilizando las leyes de la naturaleza para transformarse, así como la fotografía. Es una pieza puente. Es la pieza que hace el puente entre todo el trabajo que hice de Land Art para pasar a un trabajo de escultura más formal o más conceptual. Este es un catálogo de Sebastián Romo. Él cree que una maqueta es una forma de solidificar el futuro. Una maqueta es futuro presente. El espacio en el espacio siempre toma la forma del lugar donde se encuentra. Se desarma para volver a ser construida con la forma del nuevo espacio al que fue trasladada. Siempre se utiliza exactamente la misma cantidad de material. Y es por esto que la pieza presenta una serie de cortes. Yo les digo cicatrices. Esa es la memoria del espacio anterior. Este es uno de los libreros de Sebastián Romo. Sebastián Romo usa cámaras Polaroid. Después del 11 de septiembre, comisionada por el Lower Manhattan Cultural Council, realizó una pieza desde su estudio con vista a Manhattan. Los cuadernos de apuntes son fundamentales en su trabajo. Si se puede dibujar y medir, se puede construir. A partir de esta comisión para el parque en Nueva York, empezaron a llamarme para realizar otras comisiones. Una de las primeras fue en The Apple, en Holanda, donde colocamos una serie de espejos por fuera, así que desde la ventana del paisaje se veía intercambiado. Esta es la colección de globos de Sebastián Romo. Este es un puente en la ciudad de Ámsterdam. ¡Suscríbete al canal! La coma es sin duda uno de los proyectos más grandes que he realizado. Lo hice también en colaboración con Marisol Jiménez, quien fue la que desarrolló todos los ambientes sonoros que se activaban cuando el puente se abría para poder dar paso a un barco. Decidí trabajar con pura inmaterialidad, construir espacios los cuales quedaran perfectamente delimitados, pero que fueran inasivos. Este es uno de los proyectos más importantes en los que está trabajando Sebastián Romo. Hace 10 años fundaste Atelier Romo. ¡Ah, de eso vamos a hablar después!